El gremio de transporte colectivo de Valledupar decidió irse a paro la mañana de este viernes porque según ellos las autoridades y la administración han permitido nuevamente el aumento del transporte ilegal en la ciudad, lo que los tiene trabajando a pérdida. Ellos están pidiendo mayor contundencia en el tema del control de la informalidad, especialmente lo que tiene que ver con el mototaxismo y la piratería de personas, de pasajeros que estarían realizando algunos vehículos particulares y de servicio público. Una acalorada reunión se llevó a cabo en la sala de juntas de la alcaldía de Valledupar donde los agremiados al servicio de transporte colectivo de Valledupar exigían garantías a la administración municipal porque según ellos no están produciendo para cumplir con los compromisos adquiridos con el pago de sus vehículos lo que los ha llevado a la quiebra. Hemos recibido un pliego de peticiones a los cuales hemos llegado a una concertación y no radica en otra cosa más sino en un control efectivo a las disposiciones que hemos emitido. Sigue la restricción céntrica, se implementan las vallas, acompañamiento policivo permanente. El coronel Jorge Urquíos, su comandante de policía César, dijo a RPT Noticias que esta entidad ha sido contundente con el transporte informal y pidió al gremio de taxistas que intentó hacer parte de la protesta, sentido de pertenencia con la ciudad y unas reglas claras de juego porque este último gremio también realiza la actividad del transporte ilegal utilizando taxis como colectivos.